Y gracias a Salsabum Feliz jubil años Adriana con mucho cariño, bendiciones Tremendo show Y E, 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 Ella va a subir y usted va a bajar Con los sombreros de chancote Que chancote y que chancota Chancota y no llobate Ay, Bábalúa, ecuá Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Pero que rico se goza aquí Así, rico Cintura, cintura, cintura Así, así, así Ay, 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 así me gusta que me castiguen Así me gusta que me maltraten Ajá Vamos Cintura, 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 cintura Eso, dale Toma que toma y toma que toma Toma que toma, toma que toma Así, así, así Así, eso Destrózalo, destrózalo Ella es, ella es, ella es A gozar Díselo, pielito Esa, Tilly Vaya, Tilly Esa, Tilly Esa, Tilly Así, 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 así Así, así, así Eba A gozar, a gozar Como se goza aquí en Chosanáutica Gracias al Saúl Echánate y que changota Chancota y no yo va a ser Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Porque se lo baila y lo canto yo Padre mío, San Lázaro Claro que mira, mira, mira Cómo vengo yo Padre mío, San Lázaro Oye, qué rico Y la palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba Para que se lo cantes Al amor de tu vida Al tóxico Al encreído Ajá Con el que no puede vivir Eso Ese pedacito de tu vida Ajá No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ahora Todita la noche cariñita Ove la paz, se ve la de amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Ajá Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Todo hace sin tiado A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir ¿Qué sientes? Siento Siento Que me haces saltar Y no va a ser Que yo no sé Sin ti vivir ¡Vamos! Todita la noche cariñita Ove la paz, se ve la rabón Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero aunque vuelve pedacito De mi vida Yo te lo suplico Por Dios Vájase sin tiado A mi corazón ¡Ay, ay, ay! Eso ella es ¡Ahora! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Ahí! 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 ¡Así! 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 ¡Oye qué rico se goza Quichosa náutica, señores! Con todos estos tremendos temas De la gran reunión ¡Elas dos repoco! No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón ¡Vaya! Todita la noche cariñita Ove la paz, se ve la de amor Por ti pensando Y por ti sufriendo Nueve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Todo ser dichiado A mi corazón Como dice, a ver Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir ¿Qué sientes? Siento Sí Que me haces solta Ya lo sabía Y yo no sé Sin ti vivir Ahora Todita la noche cariñita Me la pasen, me la rapón Por ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Baja Ser dichiado A mi corazón Ahora ¡Ah! Eso ¡Ey! Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Muevelo, muevelo ¡Ajá! Oye, pero qué rico Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lera Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lera Y con emoción se inspira Aunque tu imagen bonita Que viva Chaco ¡Eso! Que viva Chaco ¡Suéltame allá! Que viva Chaco Que viva Chaco Señores Con alegre y mi ternura Quiero llevar mi tromada Allá en tu mansión sagrada Donde la buena ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva Chaco Suavecito, suavecito Que viva Chaco Para que se enamore Que viva Chaco Que viva Chaco Señores En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Y tu santa bendición Que viva Chaco Que viva Chaco Que viva Chaco Que viva Chaco Señores Ahora mujeres Quiero verte Cintura, a ver Cintura Así Cadera Así Cintura Cadera Cintura Cadera Y suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Mira como baila Mira como baila Báilale, báilale, báilale Así 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 Como se hubiera cobrado quincena y fin de mes Eso Enamorada Enamorada Que suerte tienes así Cadera Cadera Cintura y cadera Cintura y cadera Pa' que deje todo Cintura y cadera Así es Oye, saludos para toda la gente que nos está viendo también en directo Ajá Eso Ay, Dios mío A gozar Yo también de corazón Te daré mi murmurio Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo Este saludo te envío Que viva Chango Así 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 Sin cura, mami Que viva Chango Que viva Chango Señores Con alegre y mi ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Dándela buena ilumina Junto a tu copa divina Y tu sandísima espada Que viva Chango Se va Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Hoy Yo también de corazón Te daré mi murmurio Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hacia tu altura Que viva Chango A gozar Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Chimbum Rico Gracias mi gente Esta ha sido la presentación De la más grande De la nueva Generación salsera De mi querido Perú Brunera Torpoco Gracias Seguimos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!